Ya son más de 10 años metiéndole y todavía sueno como nuevo Barbie no tiene relevo, me sobra el dinero, el respeto y los huevos Yo, cada movimiento que hago es luego otro nivel lo elevo Tú sonaste, te apagaste y no llevas ni la mitad de lo que llevo Y la real, parece que entre más viejo yo más duro me pongo Envidioso, respiro en hondo, que tengo la salsa gran combo Yo sé que es estar en la cima, pero también yo sé que es tocar fondo La diferencia tuya y mía es que yo nunca he traicionado a mi combo Cada día más claro, sigo siendo un descaro Cada día más duro, cada día más claro Cada día más claro, sigo siendo un descaro